Esto es saltando arriba, saltando arriba, saltando arriba Y escúchalo Cantamos las poderosas Eso sí Levanten la mano a la poderosa Ahí era la poderosa, las mujeres que vinieron de la ventana en Lima Los amigos de Itutia Suzuki Track ¡Hola mis amigos! ¡Les poderosas! Saltando, saltando, saltando ¡Saltando, que salta! Saltando, saltando Y saltando, que salta ¡Mueva, que mueva! ¡La cintura! ¡Mueva, que mueva! ¡La cadera! ¡Mueva, que mueva! ¡La cintura! ¡La poderosa! ¡Mueva, la poderosa! ¡Levanten la mano! ¡Saltando, que salta! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos! Yo le cuente a tu cerezo, piéndote en tu mamá Siempre yo la te cuente, de ver que nunca me amaba Yo le cuente a tu cerezo, piéndote en tu mamá Siempre yo la te cuente, de ver que nunca me amaba Y ahora señores, dice Llego, llego, llego Llegueni Yo te cuente a tu mamá ¿Qué pasó mi amor? Yo te cuente a tu cerezo, piéndote en tu cerezo, piéndote en tu cerezo Pensando que es tu amor No te cuente a tu cerezo, no te cuente a tu cerezo Saludad Las manos, manos arriba, las manos, manos arriba Las manos, manos arriba, las manos, manos arriba ¿Qué dice la gente? Luz, luz, 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 ¿qué dice la gente? Para bailar, para gozar Cantamos Cantamos Mi amiga Sarita No sale Sarita ¿Dónde estás, Sarita? Cantamos Quiero la lucia слож de sentir sono que tu me amabas Mi Solzena soy grande,ayer y no lo a landing Quiero la lucia слож de sentirando beautiful Viviendo que tu me amabas Mi Solzena soy grande,ayer y no lo a bitch Mi Solzena soy grande,ayer y no lo a disposición Quiero la lucia. Quiero la luciaística. ¡Mamilia Ábalos! ¡Qué lindo es el amor! ¡Y honesta en el positivo! ¡Sí o no señor Luciano! ¡Mamacho Manacho! ¡Fina, fina dice! ¡Fina, fina! ¡Dónde están los poderosas! ¡Poderosas, arriba! ¡Poderosas, arriba! ¡Poderosas, arriba! ¡Poderosas, arriba! ¡Esta buena, fuerte, fina! ¡Esta vuelta, fuertecita! ¡Esta vuelta, fuertecita! ¡Poderosas, arriba! ¡Poderosas, arriba! ¡Poderosas, arriba! ¡No hay la luz! ¡Gózalo! ¡No hay la luz! ¡Poderosas, arriba! ¡La vuelta de los viernes! ¡Vamos! ¡Poderosas, arriba! ¡Poderosas, arriba! Yo, yo, yo salto Yo, yo, yo salto Eso Para los amigos Los jueces de patas en Lima Economía de patas en Lima Si tú Yo salto Ven Si tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú me pones a mí Yo con cariño me pones Yo te esperaré ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita! ¡Eh! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! ¡Para mis amigas! 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 ¡Para mis amigas Para los binares de Caquetá, ¿dónde están los binares de Caquetá? Para los hijos de los pasantes, Mario Chapi, Caya, Diana Ramos, Chifrana. Para mis amigos las poderosas, ¿dónde están las poderosas? Arriba las poderosas, música de viernes, cara. ¡Esa puentecita, puentecita! ¡Esa puentecita, puentecita! ¡Esa puentecita, puentecita! ¡Esa puentecita, puentecita! ¡Vamos a ir! ¡Zapatea! 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 ¡Vamos, Chifrana! Bueno, mis amigos Trujillo, compañeros. ¡Vamos, Trujillo! ¡Qué bonito que nos han visitado, señor! ¡Ahí! ¡Lucy, Jenny! ¡Ahora! ¡Qué tal, alegría! ¡Qué tal, alegría! ¡Que viva los carnivales! ¡Para Jerry, Mickey! ¡Micy, Jerry! ¡Ajá, con cariño para usted, chingos!